Andate, mira nomás Nuevamente, pero ahora si con todos los power Vamos a ver por donde le entrajamos Porque mira nomás Juanito Quiero, vengo que me hagas mi copa favorita Juanito La viagra si va a salir bien perrón Mira, mira Mi copa favorita es El animalero que tengo aquí mira Mira nomás, hasta Y eso que eres de mano grande Mira, te estarán chiquitos o no Eso me gusta, mira así Cuando las abre, no se dice nada Nada, nada Efectividad, velocidad Mira nomás, que chulada Juanito Tiene estilo no Oye, se está llegando la temporada de las conchas Juan Ya llegó fíjate Ya llegó, ya está Está tocando la puerta ya no para que entre Ya está tolerable Es nomás, pero que chulada Mira nomás, ahora si Agárrate, mira Matías Porque esto no todos los días Mira, mira Eso Juanito Y luego ya llegó una de mis favoritas La reina La reina La reina sin corona Y aquí esta es la colorada no Juan? Es la colorada esta que no Esta es la colorada La almeja colorada Así la nombra? Si pues, por qué? Porque mira, nomás está coloradona Y luego dicen que es muy limpia esta no? Es buceada Es buceada Así es, y esta es la china mira Y la chinita Esta es la que hizo famoso cepillín En el bosque de la china Esta es, ándale esta es Esta es, oye Juan Pero la gente Este que va a empezar a ver el video Va a querer venir y a lo mejor va a querer ver todo este cotorreo No va a estar todos los días verdad ahorita? No, ahorita por lo pronto Ya vamos a comenzar A lo mejor con poco, con menos Pero ya va a empezar a ver Ya va a empezar a ver Yo le quiero decir a mis clientes Que si no las ven aquí a la vista Que me pregunten Porque muchas veces las meto a helar A helar si, si Por la cuestión de que se suelta el calorcito y Y si pues ya no No se puede echar a perder ni nada de eso O sea que si no tiene a la vista lo que busca Pregunten Pregunten exactamente Ahorita porque esta al clima agradable Exactamente Y bueno mas Es correcto Y porque van a volar y no se que de todo Pues si me voy a poner esta copa Mira No mas esa copa Esta es mi copa es de mi favorita Yo creo que ya tiene un año que la Que Más Más del año no que la sacamos Que la sacamos Bueno, al video porque ya la preparabas antes Esta esta la revivimos cada año Cada año Cuando hay temporada de conchas Oye mira la reina Que me gusta la reina wey Es los cayotes que siempre trae ahí Es un cayo que trae mira Toda la comida que trae la reina Pero mira no mas que bonito cayo Y luego trae mucha comida Bastante comida trae Oye Juanito Y donde estas ubicado Juan Cacarandas y Ceiba La gente Es que la gente dice Llegan otra vez la direccion Como que no te entienden En los comentarios o no Yo pienso que Como que estan mas enfocados en ver las conchas Que es lo que esta hablando Que es lo que esta hablando Que es lo que escucha no Si mon compa estamos por Cacarandas y Ceiba Enfrente del sindicato de los De los De los De los De los Ya quiero y tono Y ya quieres fiesta Andes Y anda desfiestado Ya los maestros en la sección 54 Los maestros en la bulevar Cacaranda Hasta que vean el Juanito Hay mariscos del Juanito Y esta vas a cerrar Mira nomás Que pato no es Esa pata no toma bibi Esa pata no toma bibi No toma ni deja tomar Mira nomás Especial para las coches estas Usas diferentes cuchillos Si son hechos a su artesanal No se deja No se quiere ir No se quiere ir Dile a quien manda Juanito Mira Estoy el Choli Ya déjalo La primera vez que te veo batallar Es que esta en dura Va a tener una perla adentro A ver si te ha tocado Como no compa Quiero un día que me toque una perla Quiero sacarme Esas pinitas de bebé Me han tocado varias Que has hecho con ella La has regalado Se quedó del quilate En el empeño de volar Los bienes son para solucionar Los males Dicen por ahí Si la empeñé para curarme La de una pincita que traía Mira y así queda la Mi copa favorita Te voy a poner otra compa Ah otra Mira que te quedaste Mira me quedé picado Como me voy a poder más que yo Esta no se resistió tanto Esta que chulada A mi me encantan Todos estos Los que son las conchas Estas Mira las carnotas que trae Con todos los poderes Se fue Juan Puro yogur compa Ven que se va a prepararlo para acá Le eche cebolla por favor Si Mi favorita Otra papá Échale otra Échale otra Eso es todo Juanito Ahí viene Fíjate que Ya no me da tanta ñañera Que te agarres un dedo Ay cabrón Así ha ido como que Ay Pensaba que iba a caer Una uña para ir para frente No Y ahí está Mira que Una batidita Mira Juanito Eso es lo que yo quiero ver Ándate Mira nomás Nuevamente Pero ahora si Con todos los power Casi por nada Le hice la colorada Mira Mira nomás La lenguata esa Esta Juan Te va a cerrar Parece lengua de suegra Pero peligrosa Peligrosa Mira Y para cerrar Con broche de oro Ahora Compa Me sabe que se me antoja A ver Ponerle un broche de oro Aquí A ver A ver Chori A ver Chori Mira 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 Chori Puro que no toma bibi Compa Estos Mira No toman bibi Nomás en las películas Los había visto así La neta Compa Mire Nomás en las películas Que mire Ay cabrón Ahora También se me antoja Copo Cometela No 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 traigo dinero Vamos a ver Por donde le entramos Mira Ay 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 Me parece que voy a quedar desmayado ahorita Mira Mira nomás No sé ni echarle mordidas Echarle cucharadas Pero mira A simple vista Vamos a empezar con el camarón Mira Nomás Estos camarónzotes Con estos cuatro Tienen para llenarte Pero no No te puedes comer solo uno Son mejores que las Las abritas Estas Están queridas Mira 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 Parece que acabo de encontrar Un tesoro Mira No me No es ¿Ya? ¡Ay, go, veío! ¡Máxima elegancia!